Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clipset Lab uno de los gadgets más buscados, sobre todo de cara a estas navidades Se trata del Apple iPad Air ¿Se notará que es más ligero que la anterior generación? ¿Cómo de potente será? Venga, vamos a verlo Pues aquí lo tengo, el iPad Air frente a un iPad de anterior generación Una de las cosas evidentes en el tamaño es el grosor El iPad Air se queda en los 0,75 milímetros No es el tablet más delgado del mercado, pero sí que adelgaza un 20% con respecto a la anterior generación Lo mismo pasa con el peso El iPad Air ahora pesa 469 gramos, un 28% menos que los anteriores Sigue manteniendo la misma pantalla, 9,7 pulgadas Pero si os fijáis, el marco en el caso del anterior es más gordito que en el iPad Air Lo que han hecho es mantener la pantalla y sin embargo hacerlo más estrecho Ajustando la pantalla a los bordes y reduciendo el grosor es como han conseguido quitarle todo ese peso que tenía además el anterior iPad Otra de las diferencias que nos vamos a encontrar entre el iPad Air y las anteriores generaciones es el color En la anterior generación daba igual que el marco fuese blanco o fuese negro La parte trasera siempre era color plata Ahora, como podéis ver, si es blanco, por detrás es color plata Esta parte que es la de la antena la tiene en color blanco Y si el marco es color negro, la parte trasera es gris espacial como el iPhone 5S Esta parte de aquí, que es la antena de 3G, también sería negra La ranura para las tarjetas nano SIM ha pasado de estar en este lateral, en el superior derecho A estar aquí, en el inferior izquierdo Los altavoces también han cambiado Antes estaban aquí y ahora están aquí Por supuesto, los 30 pines que tiene este iPad en la anterior generación justo ya era Lightning Otra diferencia es que en la anterior generación Los botones eran de plástico y además estaban unidos Tanto los laterales como el botón de encendido, apagado y bloqueo En esta nueva generación los botones están separados y son ambos de aluminio Otro de los cambios de diseño que además es muy elegante Es que el iPad Air ha adoptado el biselado que ya incorporaba el iPhone 5 y este último iPhone 5S Una vez hecha la comparación, vamos a seguir con el repaso físico Pantalla, como os decía antes, de 9,7 pulgadas De tecnología IPS Retina Es decir, que cuenta con una resolución de 2048 x 1536 píxeles Esto supone 264 píxeles por pulgada Otra de las cosas que podemos ver en el frontal es la cámara FaceTime De 1,2 megapíxeles Es una cámara HD que ha mejorado el sensor Sobre todo para cuando estamos manteniendo videoconferencias en condiciones de poca luz En la práctica se nota una pequeña mejora pero tampoco es que vaya a ser la pera Por la parte de atrás cámara EyeSight 5 megapíxeles y con opción de grabar vídeo Full HD En este caso la cámara trasera sigue siendo la misma que la de la anterior generación La cámara trasera es digamos una cámara de compromiso Es decir, algo más que debemos tener por si necesitamos una cámara fotográfica en un momento dado Pero que tampoco debería convertirse en nuestra cámara principal Ya que nuestro smartphone seguramente tenga una mejor cámara Aparte de lo ridículo que resulta estar en un concierto o en algún sitio haciendo fotos así Bueno, o así, o así... Esto no es nada práctico Bueno, ya hemos visto cómo es por fuera, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué es lo que tiene por dentro Bueno, verlo no lo vamos a ver porque no lo voy a ver Por dentro cuenta con el procesador A7 Con arquitectura de 64 bits Es decir, el mismo procesador que os conté que tenía el iPhone 5S Es capaz de realizar operaciones más complejas en el mismo tiempo Vamos a ver con un ejemplo práctico Que es un procesador de 64 bits con respecto a uno de 32 bits Para eso tenemos unas amigas invitadas unas bolas de chicle Por un lado aquí tenemos el procesador de 32 bits Y aquí tenemos el procesador de 64 bits Sí, hombre, chicos, échale un poquito de imaginación Con este procesador podemos hacer la combinación azul y blanco Y blanco y azul Y ya está Bueno, esto es muy simplificado No es que un procesador de 32 bits sea un par de chicles Pero para que nos entendamos Ahora tenemos aquí cuatro bolitas de colores Con esto podemos hacer la combinación Verde, naranja, rojo, amarillo ¡Uh! Como son las bolas de chicle Podemos hacer también la combinación rojo, naranja, amarillo y verde Podemos hacer la combinación naranja, verde, amarillo y rojo Podemos hacer esta combinación Esta otra Así que yo creo que con este sencillo ejemplo Que es muy básico Pero que me parece la más de práctico Hemos podido ver que con más bolas Es decir, con más bits Puedes realizar más procesos que con menos bolas Es decir, con menos bits Así que No voy a dejar las bolas ahí Sobre todo se le va a sacar partido en videojuegos Y en aplicaciones que requieran mucha capacidad de procesamiento Como por ejemplo edición de vídeo Así que el nuevo iPacer está más pensado que nunca Para poder crear contenidos directamente con él Además del procesador existe un coprocesador El M7 Que se va a encargar de gestionar todo el movimiento Que van a ir mandando los sensores Como el giroscopio o el acelerómetro Una de las aplicaciones por ejemplo Que están ahora utilizando el M7 Al que les ha compartido Es esta aplicación que se llama Day One Que digamos que es una especie como de diario Donde tú vas poniendo Que actividades haces todos los días Puedes subir fotos E incluso es capaz De almacenar tu actividad física ¿Veis aquí? Que lo que me está poniendo es que estoy parada Porque él detecta que estoy parada ¿Qué sucede cuando de repente Voy a hacer como que estoy andando? Bueno yo es que ando muy alegremente Pues lo que sucede Es que él ha reconocido que estoy corriendo Seguro que alguno está pensando Vale este iPad es más pequeño Entonces la batería es más pequeña ¿Durará menos? Pues sí pero no Es decir es más pequeño La batería es más pequeña Pero su hardware Sobre todo por el tema del procesador El coprocesador Están pensados para optimizar El rendimiento de la batería Con lo cual te acaba durando Las 10 horas que te aguantaban Los anteriores modelos Por dentro Sus capacidades pueden ser De 16, 32, 64 y hasta 128 gigas Y su precio empieza en los 479 euros En la versión de 16 gigas Con solo wifi Y 599 euros en la versión de wifi Más red 3G Bueno 3G o 4G Ya que también es compatible con redes 4G LT Si el más barato es de 479 euros El más caro es de 869 Por cierto para que os vayáis haciendo una idea de tamaños iPad Air 9,7 pulgadas Y aquí tenemos el chiquitín 7,9 pulgadas En el iPad mini con pantalla retina Además del iPad Air Podréis encontrar a la venta El iPad 2 por 379 euros La verdad es que los 100 euros de diferencia Se notan bastante Así que si podéis Siempre es mejor optar A este que es mucho más potente Que compraros la segunda generación Que ya estaba un poco viejuna Así que por su nuevo diseño Su potencia Y su tienda de aplicaciones Se ha ganado Nuestro sello Clipete Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre tablets O sobre cualquier otro gadget Puedes visitarnos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama